Un ciudadano estadounidense fue asesinado y su cadáver encontrado en el interior de una vivienda en la colonia Arcos de Zapopan por vecinos del lugar. Está identificado como Leonard Hopkins Cedric, de 68 años, según indicó un hijo suyo que se presentó en la escena del crimen. En el interior de domicilio localizan una persona ya oxisa, maniatada, y pues en el interior de domicilio. El agente del Ministerio Público que se hizo cargo de iniciar las investigaciones solicitó a los peritos recoger el cadáver para llevarlo a la morgue. Para Milenio Noticias, Juan Levario.